arranca las competidoras de la quinta competencia de la tarde la partida es bastante pareja con la sección de la número uno Noxion Interruptus se queda en el último lugar salta rápidamente la número siete la Igua Nauti Noxion a tomar el primer lugar ataca por la parte interna Paujana se acomoda en el segundo junto a la número ocho la Igua Leiaia Organa luego trata de movilizarse el nuevo Monster Racing por la baranda en el quinto está la Igua Blade Finnery junto a ella aparece la Igua Fall For Five dejando los últimos lugares a la número seis Love Me Cat mientras que la número uno Noxion Interruptus se quedó en la última colocación 25-2 el parcial para los primeros 400 metros Noxion está en punta ataca Leia Organa por la parte central de la cancha en el tercero Paujana en el cuarto Monster Racing en el quinto viene apareciendo la número tres Foss For Five luego trata de movilizarse por el centro Love Me Cat penúltima para la Igua Blade Finnery mientras que la número uno Noxion Interruptus está en la última colocación 52-3 el parcial es muy cómodo Naughty Notion está en punta Leia Organa por la parte central está en el segundo en el tercero Monster Racing en el cuarto intenta movilizarse por la parte externa la Igua Fall For Five junto a ella aparece la favorita Paujana que queda en el quinto en el sexto intenta meterse en la pelada Love Me Cat junto a ella aparece la Tordilla la Igua Blade Finnery mientras que el uno empieza a acercarse desde la última colocación domina Naughty Notion Ataca Leia Organa por la parte central de la cancha cuando van a ingresar ya a la recta final de Pimlico Naughty Notion crecida en punta en parcial es cómodo presiona el 9 Monster Racing atropella ahora también Foss For Five por la parte central de la cancha la Tordilla se defiende Naughty Notion por dentro Foss For Five el 3 desplaza y se va a la punta se queda el 7 en el segundo en el tercero atropella el 8 pero que vale gana la Tordilla ganó Foss For Five número 3 segundo Naughty Notion tercero Monster Racing cuarto para Leia Organa también pero que vale o qué Gracias.